Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Darianna y soy cubana. En el video de hoy estaré seleccionando por primera vez a una bota artesanal de pastores, si no me equivoco es en Zacatepeques, allá en Guatemala, donde realizan unas botas artesanales súper lindas, súper peculiares, que llevan años, una tradición guatemalteca. Y nada, que lo encuentro súper peculiar, porque es que cada vez me encuentro videos más interesantes y digo, ¿cómo puede ser posible que en Guate hagan estas cosas? Y nada, recuerden que siempre dejan enlace el video original, aquí abajo en la cajita de descripción, para que vayan a este canal, se suscriban, denle like y compartan todos estos videos. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos, que de esa manera me estarían ayudando muchísimo y también ayudaría a que mi canal creciera muchísimo más. Nada mis amores, sin más preámbulos, comencemos. Son de 5 a 6 horas para lograr manufacturar una bota como esta. Y sabe que es lo más importante, que platicamos con uno de sus artesanos para que nos comente acerca de estos detalles. Y por supuesto, una tierra bendita, porque está muy cerquita de la ciudad de Santiago de los Caballeros. ¿Qué le parece si hacemos un recorrido por pastores, iniciando con las botas artesanales? Uno de los trabajos artesanales que se realizan aquí en Pastores Zacatepeques es la talabartería, pero en particular es la elaboración de la bota artesanal. Hablemos acerca del proceso de la elaboración de la bota. El proceso en sí conlleva a tres personas en general. Una persona que se dedica al corte de piel, otra persona que se encarga de lo que es hacer costuras en las partes, agregar las piezas, y la tercera persona que se encarga de armar la que le llamamos nosotros ensolador, toda la parte de abajo. Él es el que se encarga de darle el toque final a la bota. Por ejemplo, aquí falta mucho por hacer todavía. Hay que montar esto, hay que ponerle una punta como ya está esta hecha, hay que ponerle un cerquillo a todo el contorno, hay que coserlo a mano el cerquillo, posteriormente hay que coser toda la orilla como ve esto, y esto va a mano hecho, las piezas por dentro, lo que lleva cuero. O sea, es un proceso un poco largo que nos lleva con alrededor de entre unas cuatro a seis horas por lo menos tener ya el producto semiterminado, así como esto. Después de tenerlo así, nos lleva como una media hora todavía. Mis mejores productos como este son los que llevan muchísimas horas de elaboración, y creo que debe ser elaborado por un personal que esté capacitado para eso, y creo que en este pueblo lo están, porque creo que llevan años, años, años en esto. Para darle sus toques finales a la bota. ¿Y por qué lleva un tipo de manta el zapato? La manta lo que hace es evitar que lastime el cuero a la persona, o sea, usted puede meter su mano y va a ver que no lo va a sentir, porque lo cubre cabal, y por eso va desgastado esta parte de acá. Y aparte ya los diseños que le aplican como algo adicional para darle esa personalidad a la bota, ¿no? Exactamente, sí, ahora es bastante común que busque con tela típica, por eso es que se ha elaborado esto así. ¿Cómo surge el movimiento de la bota en pastores? Bueno, con el tiempo, anteriormente las personas que iniciaron con esto fue en Antigua, en Antigua Guatemala. Posteriormente estas personas se vinieron a pastores de aquí, que fueron a prender a ella y aquí lo radicaron. Aquí se estableció más la venta de bota. Saca Tepeques y Tecpan. Nos sorprenden con sus hermosos escenarios y monumentos impresionantes. En este caso, aquí muy cerca de Pastores. Es que yo me quedo anonadada. ¿De cuatro a seis horas para su elaboración? ¿Cómo puede ser posible? Dios mío. Nada, mis amores, me gustó bastante que tuvieran como que en los laterales y hasta en el frente. También tienen como los bordados típicos de guate. A mí todo esto me gusta bastante por el colorido que tiene. Y esos bordados están súper preciosos, ¿verdad? Y qué bueno que piensan en el bienestar de los pies también. O sea, que no se va a sentir por dentro de su material tan duro. Nada, mis amores. A ver, el video está súper lindo. Y qué bueno que tengan, que mantengan estas tradiciones aún allá en guate. Hasta aquí el video de hoy. Espero que a ustedes les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse aquí a mi canal. Activar la campanita de notificaciones. Darle like. Y compartir todos mis videos que de esa manera me estarían ayudando muchísimo. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!